Bienvenidos, camaradas, a una nueva guía de DayZ sobre cómo hacer trampas para cazar animales. Muy bien, comencemos. Hay dos tipos de trampas para cazar, de peces o para conejos. Número 1. Trampa para peces. Para hacer la trampa de peces necesitamos una botella de plástico vacía, un cuchillo y por último un gusano. Combinamos la botella de plástico con el cuchillo y saldrá crear la opción de fabricar la trampa para peces y creamos. Una vez ya fabricada, vamos a un mar, río o lago, nos acercamos a la orilla del agua y saldrá desplegar trapa. La desplegamos y agarramos el gusano y lo conectamos a la trampa. Y listo, ahora solo falta esperar a que un pez caiga en la trampa. Número 2. Trampa para conejos. Para fabricar la trampa de conejos se necesita un cable metálico y solo un palo corto. Combina el cable metálico con el palo y saldrá la opción de fabricar cepo y fabricamos y listo. Ahora solo agarramos la trampa, la ponemos en el lugar que queramos ponerla y por último agregamos cualquier fruta. Y ahora a esperar. Nota, ambas trampas se pueden reutilizar hasta que se destrocen, solo repitiendo el paso de desplegar y poner la carnada. La fruta para que caiga el conejo puede estar en buen estado o deshidratada. Esto es todo camaradas, nos vemos en la próxima.